Bueno aquí seguimos con la segunda parte, pero acá no está tan largo, wow! Está inmenso esto Se ve más que acá, tenía sus baños No, 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 no Increíble, miren cómo está sucio Así que nadie ha explorado aquí Nadie se ha aventado una exploración urbana Tenemos que, se ve tiene una terracita aquí Y vemos No hace difícil abandonar Sería bueno explorar acá, de aquel lado Muchos han de preguntar que qué gano grabando así con las abandonadas Pues fíjense que se siente la soledad de la gente que lleva a habitar aquí Pensé que estuvo habitado Que hubo Movimiento Energía Miren, como yo nada más entraba De quien se cuantos años Se ve Se ve Nada más mis huellas son las que se vean Que así que no Ya de no Wow, que hay unos pies descalzos Se fijan Se fijan Aquí estamos viendo unos pies descalzos Y si vemos Y si vemos en nuestros videos Ahí lo están viendo Que raro Que raro Esclar Son Son Sí Son Son Dos Son ¡Gracias! 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 El pasillo como se ve ahí están los vidrios por si alguien entró descalzo se puede cortar aquí ya bajamos vamos a bajar aquí de la terracita aquí vemos los ductos muy complejos muy grande quedamos para abajo todo quedamos para abajo todo ¿En serio qué? si está tétrico aquí yo creo que caminé más que que en el hotel lavado me voy a dejar aquí está donde andamos ahorita sino entre los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que hacer un tronadero en la noche, vidrios sueltos, un chiflido, puede ser ahí abajo. Aquí están fotos de recuerdo. Aquí está. Está enlocheado en New York, aquí se venden carros. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!